Con el ánimo a tope, los rayados de Monterrey se presentan en Ciudad Universitaria, dado que con el triunfo sobre Chivas en la pendiente de la fecha 8, llegan ya calificados a este partido contra Puma. En la cosecha de puntos, no hay alguna medalla que yo me pueda colgar. Es un plantel que se armó para calificar los presidentes. El equipo de Memo Vázquez tiene este domingo la última oportunidad de ganar en casa en el Apertura 2014, con todas sus implicaciones, y es que a la fecha solo entregó 5 empates y 2 derrotas. En casa no hemos dado el resultado que se esperaba, sin embargo de visita no se ha ido muy bien, ¿no? Ha sido una situación ahí un poco atípica este torneo. Y ahora que me acuerdo, históricamente solo en un torneo, el cuadro universitario se fue sin ganar en el Olímpico Universitario. Ocurrió apenas en el Apertura 2013, un torneo que la colorida porra universitaria ya no quisiera recordar. Por acumulación de tarjetas, Marco Antonio Picolín Palacios es baja para este partido. Lo de Rayados es mucho más complejo. Además del suspendido Dorlan Pabón, quedó descartado Severo Mesa, y el técnico Carlos Barra tiene dudas con Suazo y Zavala. Arbitraje de Eric Jair Miranda, el silbante más joven de la Liga Vancomer. Es la 17, última de la Apertura 2014. Pumas Monterrey, con el sello de la casa, su casa. Televista Deportes. Pumas Monterrey, con el sello de la casa, su casa.